Hoy vamos a hacer uno de los videos que más nos gusta hacer y es esos tours gastronómicos probando comida callejera. Le vendría siendo nuestro desayuno el día de hoy. Este es el jugo tradicional de este país. El famoso bote con huesillo. Esto es como un alfajor y antes de que me digan no, que el alfajor es argentino, sí, pero es diferente. Me huele a desastre. Me huele aquí algo, va a salir aquí más. No quiero ser controversial, pero me están gustando más estos perros calientes que los nuestros. Buenos días, mis locos. Desde la ciudad de Santiago de Chile, hoy vamos a hacer uno de los videos que más nos gusta hacer y es esos tours gastronómicos probando comida callejera, comida local en diferentes puntos como mercados, restaurantes y algunos otros lugares icónicos de la ciudad. Y para lograr esto vamos a estar utilizando el transporte público y lo vamos a estar mostrando todo por aquí. Mi nombre es Valeria Isada. Yo soy Emanuel Vieira. Juntos somos... Dos locos. ¡Epa! Se marchó. El metro acá en Santiago tiene diferentes tarifas. En hora pico, entre las 7 y las 10 de la mañana, cuesta 720 pesos chileno cada vez que entras. Ya después de las 10 de la mañana baja como a unos 600 y pico y después de las 6, 8 de la noche vuelve a subir a 700 u 800. Es raro. No conocía un metro que cambiaba los precios por... ¿Perencia horaria y tú? Y también hay una línea que no tiene conductor que se maneja automáticamente. Y en esta oportunidad no vamos a engordar solos. Vamos a tener dos buenas compañías. Nos van a acompañar Carlos y Janet, que ellos tienen una cuenta de Instagram también que se llama 2latanfuis. Conózcanlo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, muchachos? Un honor estar en este canal. Bueno, esperemos que les guste este recorrido buscando comida chilena y lo más rico que vamos a conseguir, la verdad que no lo sabemos, ustedes nos van a dar la evaluación. A comer, a comer. A comer, a comer se ha dicho dos. Y vamos a comenzar con este choriqueso en el kiosco Roca. Es un plato típico de Punta Arenas que se acompaña con una leche de plátano que nosotros lo conocemos como cambur. Plátano, banana, cambur, lo mismo. Vamos a probar. Te vendría haciendo nuestro desayuno el día de hoy. Está muy rico. Siento que el queso es como mozzarella, ¿sera? O manteco, se puede ser. Es un queso que no tiene como mucho sabor. Predomina obviamente el sabor del chorizo. El pan es chiquitito, está súper suave. Ahora voy a probar la leche de plátano. ¡Qué rico! No es tan cremoso como el que solemos hacer en casa. Pero está súper rico. Y la combinación de verdad que está bastante buena. No me lo esperaba porque uno piensa mezclar cambur con chorizo como que no es muy buena idea para la mañana. Pero creo que no va a haber tanto problema. Espero. ¿Qué dicen ustedes? Suena peligroso, pero a nosotros no nos ha traído mal momento. No pasa nada. Bueno, listo entonces a comer. Buen provecho. Ahorita vamos a probar el mote con huesillo, que es como una bebida y comida típica también de acá, en un carrito en la mitad de la calle. Hay de diferente tamaño. Vamos a pedir más pequeño. Vale 800 pesos chilenos. Para que más o menos conozcan, mil pesos chilenos son aproximadamente un dólar. 950, pero para que les hagan las matemáticas sencillas, vale casi un dólar. Me da un mote chico, por favor. ¿Quieres salir? No. Ah, claro. Cuéntanos, ¿qué es el mote con huesillo? Este es trigo cocido. Ok. Trigo cocido. Y el huesillo es un fruto. Es un durazno. Ese. ¿Y el jugo que tiene, qué es? El jugo es el durazno. El jugo es el durazno. Este es el jugo tradicional de este país. El famoso bote con huesillo. Mirenlo como se ve. Juguito de durazno. Aquí tiene, señor. Muchísimas gracias. El jugo está rico. Miren, acá está el durazno. El huesillo. Pero tienen que probarlo ellos. Si vienen de afuera, mmm. ¿Están por nosotros los que vienen de afuera? Ellos son los que vienen de afuera. Ay, ¿los vienen de afuera? Sí, está rico. Y aquí está el trigo, vamos a ver. El trigo no tiene mucho sabor, pero en verdad sabe como a té de durazno. El jugo de durazno está rico, es diferente, pero me gusta, a mí me gusta. El huesillo es un durazno deshidratado que lo rehidratan, lo cocinan con panela, papelón. Aquí le dicen chancaca. Entonces, por eso tiene ese color y por eso tiene ese gustico humo a té. Porque el durazno deshidratado lo rehidratan al cocinarlo. Y así queda el juguito. Me sabe como a los duraznos en almíbar de la colonia Tobaro. Marisillos. Recomendado si vienen a Chile. Muchísimas gracias, feliz día. Cuando vaya para su wey, ahí lo voy a dejar el gusto. Vamos a entrar en uno de los mercados populares de acá, de Chile, que se llama La Vega. Acá se puede conseguir productos al mayor, al de tal y también comida ya preparada. Hay como restaurancitos. Vamos a ver qué encontramos para seguir en nuestro tour de gastronomía típica chilena. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Estamos, todo bien. ¿En qué se especializan acá? Todo allí tradicional, todo allí productos de La Vega, todo allí calidad. ¿Y qué es lo más rico que venden? Mechadas, plateadas, lenguas, berniles, chacareros, italianos. De todo, de todo, de todo. Aquí ustedes pueden armarlos a muchos. Dale un paso a costumbre. Gracias, ya hemos aprobado uno. El primer completo italiano de Valery. Ay, me huele a desastre. Me huele aquí algo, va a salir aquí, Juana. Dale. Ya, bueno, voy a quitarle esto porque esto ya no le quitaré. Dale. Ya sería dinámico y estamos probando el italiano. Está muy bien. Muy bien. Es porque no les gusta el repollo agrio. Sí, entonces. Que nadie se entera. Está bueno. Buena idea ponerle la boca. Está muy bueno, sí, claro que sí. Ya lo voy a hacer, comenzar a hacer con nuestros perros. Se me dio, hice un desastre, pero aquí voy a probar el completo completo. Es como el tradicional. O repollo agrio, tomatillo también, mayonesa. La salsica americana, no es cierto. Si te ensucias la nariz es que estuvo bueno. Wow, muy bueno. De verdad que, ojo, no quiero ser controversial, pero me están gustando más estos perros calientes que los nuestros. Quiero probar el de aguacate para ver si se armó la tramoya en los comentarios. Miren el desastre que se ha ido. El de palta. Este está muy bueno. O sea, cuántos aguacates tendrá para poder hacerle solo la crema de un solo perro caliente. Está ya han robado. ¿Cuál te gustó más? Además que, sin chinazo, la salchicha es mucho mejor que la de un perrero tradicional en Venezuela. Se llama vienesa, esta salchicha. Y la forma que le dicen es vienesa. Increíble. Espectacular. ¿Cuál te gustó más? ¿El completo o el completo italiano? Uno dinámico me hubiese encantado más porque el aguacate como que no tiene mucha sal. Como tu bigote está dinámico. Este tiene como el repollo agrio y tal. Tiene más sabor así como un poquito intenso. Me gustaron los dos, pero el tradicional me gustó más que el italiano. Voy a probar ahora yo la chacarera. Es como esta carne bastante finita. Hecha a la plancha, tomate, todo. También recomiendan echarle un poquito de ají. Acá chileno es verde. Y esta otra salsita verde, como le dicen, que es cilantro con cebolla. Y voy con todo. Muy bueno. No puedes ni hablar. Tres minutos más tarde. Muy bueno. Recomendado también. Describe, describe. Dame más. Sí pica, pero muy suave. O sea, no me pico mucho. No sé si le eché poco. No, está rico. Un sándwich. La carne está muy, muy suave. No tiene ningún sabor así como predominante. Y la mayonesa casera está espectacular. Miren, todo lo que nos acabamos de comer. 14.800 pesos chilenos, que son como 15 dólares aproximadamente. Con el 10% de la propina incluido. Me parece económico. Me encontré a una niña tan bonita. Este fue uno de los puestos que nos recomendaron para almorzar. La picada de la tía Ruth. Miren todos los precios. 4.500, 3.000, 3.500. Quítenle tres ceros y así ya podrán saber más o menos cuánto es en dólares. O sea, el plato más más caro vale 8 dólares. Y el más barato como 3. Una sopa no es sopa si no tiene cofoto. Y aquí abajito escondidito lo podemos ver. Lo que me voy a comer ahorita es una cazuela de vacuno. Pero yo lo veo como un caldo. O sea, en lenguaje sopístico. Me ando haciendo como un caldo. Tiene arroz. Tiene esto que pareciera ser como yuca. Si no me equivoco, me podría hacer papa. Vamos a probar. A ver si puedo picar un poquito de la carne. Ok, la carne está un poquito dura. No es como la que solemos comer. Es suavecita. De hecho, no la puedo picar con la cucharilla. Así que vámonos al caldo. Y a esta... ¿Auyama puede ser? Sí. Está muy simple, muy rica. Perfecta como para después del ratón. Perfecta. Muy rica. Pedimos otro plato típico que se llama el ajiaco. Pero en verdad no sabemos qué es. Se ve que es una sopa. Y vamos a tratar de descubrir. Se ve que tiene como papas. Aquí tiene carne. Y esto es como un queso. Puede ser parmesano o cualquier queso rallado por encima. Cebolla también tiene. A mí me huele a huevo. Ah, sí. Puede ser que no sea queso, sino que sea huevo. Pero está rico. Muy rico. Me gustó más que la cazuela. El caldo y todo tiene más sabor. Vamos a decir. La carne está igual de dura. O está más suave. No, está más suave la carne en el ajiaco. ¿A qué sabe el caldo, vida? Amor, no sé. ¿Cómo tú describes que sabe un caldo? No sé. No sé a qué sabe, pero está rico. Te lo gusto. Confíen. Solo confíen. Sí, está rico. Vamos a probar los porotos con rienda. Se llaman así porque tienen granos, que aquí le dicen porotos, y tienen pasta, que le dicen rienda. No sé, no sé qué hay que usar, si tenedor o cucharilla. Creo que me voy por la cucharilla. Y vámonos. El sabor es súper suave. Está muy rico. Sí, es muy suave, es muy simple. ¿Qué tiene? ¿Por los colores que le dé que cree que tenga parte de los porotos? Para mí esto es auyama. Zapallo, dice aquí. Sí, eso es lo que le da el color al caldo. Es auyama. Tiene auyama, cebollita, como carautas blancas. Sí. Nosotros llamamos frijoles o carotas blancas y pastica. Muy rico. Las tres sopitas que nos pedimos, la cazuela, el ajiaco y los porotos, 10.500. Con la propina, en total 11.500, que son como 12 dólares aproximadamente. Me pareció económico y miren, y todavía quedó para llevar porque era demasiado. Wow. O sea, ya vamos. Ya hemos comido demasiado. Nos ha pegado un poco, tenemos un poco de sueño, pero esto continúa. Todo lo que han visto que hemos comido ha sido desde las 9 de la mañana, un poquito más. Y es la 1 de la tarde. Ahorita todavía falta probar muchas cosas. Ya el mercado de la vega se ve como más apagado, hay menos gente. Porque como todos los mercados suelen ser más activos en las mañanas. Y ya como a las 2, 3 de la tarde terminan de acabarse, por así decirlo, la jornada. Ahorita nos vamos a dónde, brother? Vamos a caminar un poco más al centro, hacia el mercado central. Vamos a ver qué conseguimos ahí, a ver si conseguimos las machitas de la parmesana, algunas cositas que son más frescas del mar, porque ahí llegan los pescados acá a Santiago y de ahí se distribuyen a otros lugares. Perfecto. Si quieren comer acá, de verdad que es una opción muy económica. Y está muy rico todo. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la empanada típica chilena, empanada de pino. Ok. ¿Sabes lo que es el pino, no? No. No. Es una carne picada, lleva cebolla, huevo, aceituna y es lo más típico de acá de Chile. Eso me suena como una yaca por dentro, una cosa así. Algo así. Les falta el pino. Espero que les diga. Ten esta belleza. ¿Será que la puedo morder por aquí o por un borde? Un borde. Es que lo que pasa es que en el borde no va a llegar... Con tus mordiscos seguro que sí. Te sale doble mordisco. Pura masa. Sí, el borde normalmente es así, porque las doblan. ¿A qué huele? Huele como a aceitunita. Un carnita molida. Es típico que la hagan con carne molida, a veces la hacen con carne picadita. Es más rica la de carne picada, es más común la de carne molida. ¿Qué tal? Muy buena. Desayunaría esto fácil, con una malta. Muy rico. Guau, se ve potente. No, no, de verdad está muy, muy, muy rico. Y sí, sabe como a un guiso, pues no se le siente como el sabor al huevo, a la carne, sino a un guisito así, rico. De hecho, todo está como integrado. Sí, sí. Decidimos entrar a donde a gusto porque es uno de los restaurantes más populares del mercado. Y además les contaron que también es el único o uno de los pocos que no tiene pescadería. Pero todo lo que comes aquí es súper fresco y lo traen del sur. Ya pedimos tres platos y el Manuel les va a contar cuáles son ahorita. Ahorita vamos a probar el pastel de jaiba. Jaiba es cangrejo y básicamente tiene como crema de leche, queso. ¿Queso? ¿Queso? ¿No tiene queso? Sí, sí, mucho queso. Ah, mucho queso. Vamos a ver, se ve súper caliente. Todavía está burbujeando ahí. Uy, yo creo que te vas a quemar. Ten cuidado. Está rico, no se siente tanto sabor a pescado. Un queso por la carretera. Oye, no. Lo que se le siente más es como la crema de leche y el queso que tiene, que es un queso fuerte. No sé si es queso parmesano, no me sabe queso parmesano, pero es un queso bastante fuerte. Y al fondo es que se siente el sabor al cangrejo. Sí, está bueno. Le doy un 8 de 10. Gracias. Están súper calientes, cuidado. Miren la belleza de las machas de la parmesana que acaban de llegar. Y esto acompañada con cervecitas de acá. Yo me pedí una cristal. Y creo que esta también es esta. Pero vaya, sí, también es acá. Aquí tenemos esta otra. Muy ricas las cervecitas. Ahora vamos a probar el caldillo de congrio, que es un pescado. Mirenlo acá. Acá está el pescado. Vamos a ver si picamos un pedacito de ese pescadito. Y agarramos un poquito de caldito. También se ve que está súper, súper caliente. Yo hago las espinas. Está bien rico. También tiene zanahorias, cebollitas, cosas volando de mi boca. Es verdad, han volado muchas cosas de tu boca. Me gusta. Me gusta esta sopita de pescado. Solo tengan cuidado con las espinas. Bueno, ya que le diste puntaje al otro, también dale puntaje a este. No, para hacer una sopa de pescado sí le doy un 10 de 10. De verdad, está muy rica. Y para terminar con los platos del mar, vamos a probar unas machas a la parmesana, que son como unas ostras, conoceríamos nosotros en Venezuela. Es como un molusco también, pero lo gratinan al horno con parmesano. No, mirenla acá. No. Es que dígame usted, ¿qué cosa con parmesano no es delicioso? Está muy, muy rico. Bueno, puede ser más como un chipichipi, no tanto como una ostra, pero de igual manera se chupa así. Es como un chipichipi gigante, un chipichote. Ya salimos de donde Augusto, la cuenta fueron 48 mil pesos, que son como 50 dólares aproximadamente. Se ve un poquito la diferencia en precios de la comida que probamos en el mercado de La Vega a este mercado central. También me dicen que este es más turístico y obviamente estamos probando frutos del mar que suelen ser más costosos que las carnes de vaca o de pollo, etc. Pero todo estuvo muy, muy rico. Después de sí que es eso, no está difícil. No, es como un pastelito. Algo así. Te la puedes comer solita o tienes salsa, lo más típico es el chalequeche. A nosotros le echan más... Ok, voy a probarla sola primero. A ver si está crujiente. Prueba de... Es como la masita del tequeñón. No tanto como pastelito, sino más como tequeñón. Muy rico. Con un quesito blanco. Uy, buena combinación, mi papá hizo eso cuando vino. Porque es vacía por dentro, ¿no? No, no tiene nada. Me gusta. Con salsita. Vale la pena. Y ya saben que tienen la opción de pedir el quesito. Muy buena combinación. Y una pregunta, ¿el queso lo han pedido, lo han ofrecido siempre o es algo reciente? ¿Queso? No, es accesorio. Ok. O sea, es porque ya tiene. Yo no sigo ofreciendo, son los dos los conmigo. Sí. Sí. Bueno, ahí está el queso fresco, si quiere una opción. ¿Querés que lo prueben? Para que sí, para que llenarle sangre. te lo acepto le voy a preguntar a un sordo si quiere pedacito chiquito de queso no mal que quería un pedazo pequeño quesito suavecito el sabor ahí va mejorando la cosa muchachos, ustedes en los comentarios digan si hizo un sacrileio con esa sopipilla queso fresco y si no, pruebenlo primero si nunca lo han probado, pruebenlo primero vamos a probar el guanaco que es un animal típico del sur de Chile de la Patagonia chilena es familia de los camélidos o de las llamas o las alpacas que pueden conocerlo en Perú acá en Chile también es típico y en Puerto Natales específicamente lo preparan en pizzas en carpachos o como me lo pedí yo a la parrilla en asado una carne muy magra no tiene nada de grasa por ende es un poco dura pero está muy bueno muy muy bueno es una de esas carnes que tiene un sabor intenso pero no sabría describirlo porque no he probado nada igual pero está muy rico si vienen a Puerto Natales no dejen de probarlo porque como ya saben estos gorditos de viaje aman recomendarles las cosas típicas de cada país y la comida es una de ellas seguimos probando comida chilena y esta vez tengo enfrente de mí un pastel de choclo que es como una lasaña o un pasticho al menos así se ve a primera vista está relleno con pollo, carne, cebolla, aceituna, huevo y toda esta capa que tiene acá encima es hecha de maíz, huevo, crema de leche y otros ingredientes ya los voy a probar y les digo que tal mirenlo, mirenlo como es un poco caliente muy caliente súper dulce súper dulce por encima sabe mucho como a maíz y esto que es aquí como azúcar que está quemada parece como una crema catalana cuando le queman el azúcar por encima y adentro pues miren si tiene huevo carne, pollo, de todo está súper súper rico diría que está en mi top 3 de todos los platos que hemos probado acá en Chile acá vamos a probar los calzones rotos que son muy parecidos a la sopa y pilla son estas masitas que ven acá pero le espolvorean azúcar ya le vamos a decir que tal listo y miren la cantidad de azúcar que tiene más seco si es que tiene rato ya ahí puesto seguro que los recientes son más ricos no sé si tuvimos mala suerte y lo pedimos en un lugar que no están tan frescos pero no me encanta para ser honesto que sabor es como la ranga como limón no sé cómo te pongo el tuyo pero esta buena ¿sí? sí, está buena ¿no deberían ser más crujientes? no, porque es una masita o sea por fuera sí esta está crujiente por fuera es crujiente y por dentro es una masita a mí me gustó está un poco seco pero quizás es porque es algo que tiene rato y en esta palería ya puesta no es tan fresco no está mal o sea no está mal pero no es algo que volvería a comer pues en cambio todo lo que hemos probado hoy lo podría volver a comer pero esto no y para cerrar este video vamos a probar dos postres típicos de acá de Chile esto es como un alfajor y antes de que me digan no, que el alfajor es argentino sí, pero es diferente los que han ido argentinos los que han probado los alfajores argentinos podrán solamente con verlo darse cuenta que es totalmente diferente ya lo voy a probar para ver qué tal igual hay cosas que se comparten entre países entonces no veo nada de malo que sea algo similar de hecho está espectacular 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 y yo voy a probar un berlín de manjar el manjar vendría siendo como el dulce de leche para que se escuche bien Chile no tienes que decir cuando algo está rico un manjar pero creo que este no es de dulce de leche ay agarramos de crema ay me quedo con las ganas locos como una donita otra de las cosas que quería aclarar es que es muy difícil encontrar comida chilena callejera si hay comida callejera en Chile pero por lo general es comida o peruana o venezolana pero no como comida típica chilena lo que pudimos conseguir fue el mote con huesillo o una sopa y pilla pero no mucho más todo lo demás es en locales o en restaurancitos taguaritas, tabernitas, restaurancitos pequeños pero de igual manera se disfrutó mucho probar estos 15 platillos chilenos déjenos en los comentarios si nos faltó alguno claro que los conté igual que seguiremos tratando de probar más comida típica de acá en el resto del viaje no olviden suscribirse a este canal y también bueno aprovechen a seguir a dos Latam Foodies acá que tienen muchos más videos de comida en Chile un gusto y van a ver cualquier cantidad de cosas no solamente comida chilena sino lo que se nos atraviese por ahí en la vida en Santiago y en otras ciudades de Chile también se una no solamente y ¡Hm!